Que se ponen a gritar después de dejarme Porque perdí, pintaciones como había grabado al instante Porque sentí conmigo y estallé yo a partir de todas mis causas Porque me pierden más fatia, si aún me he levantado hoy Porque dormí, esa noche no es a que todos me hablan ¿Por qué será? Y aunque estoy desmantado no me la pasa Porque me sale todo mal, a veces no consigo Mi miedo más sin muestranar, aunque salga lo que pido Se las sabe grudan, a suerte Si se la comience mal, que descarga la prisión Si se la comience mal, que estás perdido en el show Porque a mí me sucede opuesto a lo que estoy buscando Porque siempre a mí, se ensañaron conmigo Y nunca se cansa, lo que es muy fácil de amar Difícil es sacarlo, traje que son besos Y nunca se la comience mal, que descarga la prisión Se la comience mal, que descarga la prisión Y nunca se la comience mal, que descarga la prisión Sácate ese disfraz, que no te lo crees mi voz Si será tu principal, en esta rara afición No te lo crees mi voz No te lo crees mi voz